¡Suscríbete al canal! 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 De Onish Black Clicks Contra Echo De Valley Siento que Onish Va a ganar la primera partida Onish Onish La primera partida Siento que va a ganar Onish Tengo que ver Dos minutos De esta cosa Que no se entere Tu tío Se entere Tío Este es que cierro Este que cierro directo Poncho ni un gracias Pero si gente Ya me voy Ya me retiro Muchísimas gracias A todo lo que se hagan Acá mañana vas a estar A las 10 de las 10 de las partidas Si mañana va a estar De 10 horas Se ganó mucho Se ganó toditas creo Más bien Y como siempre gente Poncho Godisco Oye la clase anual Es la clase anual ¿En serio? Godisco Mándamelo Mándamelo En mi inbox 80 disco Ahorita adentro Como siempre gente hermosa Muchísimas gracias A todos los que se quedaron Muchísimas gracias Luchito Henry Lijexito Adalil Luna Muchas gracias A todos los que se quedaron Por acá Yahua Mi corazón Mi vida Muchas gracias Noelia Lonelines Muchísimas gracias Por estar por acá Guapísima Muchas gracias A todos los que se quedaron Pedrito Y bueno Nos vemos gente Muchas gracias Por haberse quedado por aquí Y nos vemos mañana Más tempranito Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.